hola le doy la bienvenida a toda la gente de youtube así que revisen mi página youtube 2.0 luispinto 2.0 chiquillos vamos a la segunda patita que tuvimos la primera parte de youtube donde habían comentarios buenos y comentarios malos pero tú sabes que youtube es así la plataforma espectacular le doy gracias a la plataforma de youtube y a toda la gente que me está viendo pero vamos a empezar ahora con las preguntas que dicen así crees en dios es sí eres rencoroso no te arrepientes de algo en esta vida no besaría sin amar no serías vegano o vegetariano vegano eres celoso no tienes una fobia no han jugado alguna vez con tus sentimientos sí te consideras atractivo no cambiarías el color de tus ojos no series favoritas los simpson te aventarías de paracaídas si estarías tatuajes y en donde no no me gustaría por el momento crees en la suerte sí te arrepientes de algo no qué es lo que más te rita y las mentiras y temes a la muerte no eres supersticioso y tampoco deporte favorito el fútbol equipo favorito equipo favorito bueno bueno equipo favorito celeste corazón tu mayor defecto mi mayor defecto soy muy confiado con la gente no para nada y dale gracias a toda la gente oye esas preguntas y todo esto ha sido realizado por un grupo espectacular le doy gracias a gustavo gabriel y andrés por hacer la segunda sin las segundas preguntas y de todo lo que me gusta y lo que no me gusta y les digo algo a todos los que les gusta opinen bien si no les gusta bien también que estén muy bien toda mi gente bonita y mi fans que estén muy bien nos vemos youtube 2.0 chao